Las breves de la información, todas las decisiones que ha tomado Milley, lamentablemente esto lleva a una hambruna, no importa cual quieran, inclusive podrán decir es que la devaluación si se ganara Alberto Fernández, bueno se postulaba Alberto Fernández, si ganara Kirchner, si ganara Mazda, si ganara quien fuera, iba a existir una devaluación de la moneda del peso argentino. Es algo interesante que todavía siguen justificando la privatización en el aspecto de evitar el monopolio, sí, pero lo que es la empresa estatal no es que evite lo que es el monopolio, sino que establezca las condiciones de una competencia. Si tú quitas lo que es la empresa estatal, pues obviamente quitas al réfer y quitas al precio real y empiezan a existir grandes alzas dentro de la economía. Es algo interesante que por estas malas decisiones que está tomando Milley y que siguen siendo defendidas por personas que realmente piensan, solamente escriben sin ningún tipo de argumento, sin ningún tipo de medio periodístico, que mínimo avale todo esto. Esto ya es una nota vieja, pero es para de aquí partimos, donde ya está mínimo la denuncia. Es un proyecto que lo que propone Milley, es un proyecto que solo produce devastación. Es muy importante lo que está pasando en el mundo, según lo que establece Clavio Arroca, una de las presidentas de la rama argentina de la asociación americana, donde denuncia Milley ante la ONU. Esto ya lo habíamos visto, pero el día de hoy se está hablando de lo siguiente. Un juicio político a lo que es Milley presentan en Argentina primera demanda de juicio político a Milley. Y ojo con el dato, no es nada más exclusivo de Milley, también se lo dan a expert. Espert es un legislador agropecuario que casualmente se empieza a manifestar cuando empiezan a tocar a los del sector agropecuario, pero de las grandes empresas. Es algo interesante ante todo esto, ahora que se está viviendo en lo que es lo que se está viviendo allá en Argentina. El legislador Gustavo Pulti propuso presentar una denuncia penal y el inicio del juicio político a Espert, diputado nacional de la provincia de Buenos Aires, quien llamó a una rebelión fiscal. No pagar. ¿Por qué? Porque los agricultores, agropecuarios, todas estas de las grandes élites, no el argentino que lo hace, pues ahora sí, con sus posibilidades, y además bajando un recurso, todo esto, esos grandes corporativos. Bueno, ante eso, llamar selectiva en el perjuicio de la administración bonaerense. Esto alcanzaría también a Milley. Este juicio político también lo va a alcanzar. Esto es lo que se está viviendo al aspecto de que mínimo ya están estos proyectos. Mínimo la denuncia de la ONU, que la ONU no sirve para nada, seamos sinceros, en el aspecto de que la ONU ha estado diciendo de la hambruna, de la franja de gas, hambruna, hambruna, y no se detiene el cese, el acoso de Israel. Pero bueno, es algo interesante que ya mínimo están planteando todo esto, donde los medios de comunicación hacen alusión a esto. Un legislador pide juicio político contra José Luis Esper. Gustavo Pulti, el ex intendente del general Puyredón, actual diputado provincial, presentó la iniciativa para condenar la actitud delictiva de lo que es el dirigente liberal, porque este personaje empezó también como Milley al decir no paguen los impuestos que están pasando en Buenos Aires, porque estos mismos impuestos, adivinen qué, solamente a la casta. Y es algo interesante que si le dan alguna cobertura, tienen la cabeza a destruir al Estado. Es lo que dice Pulti, que tienen la cabeza a destruir al Estado. El diputado provincial hizo la mención a la rebelión fiscal promulgada por José Luis Esper, y afirmó, está instigando a pasarlo por encima y desconocer una ley de la legislatura de Buenos Aires. Y es algo interesante que esto obviamente va a alcanzar a lo que es Milley, por el simple hecho de que él está perpetrando también el mismo discurso, y es algo que está pasando allá en Argentina. Están las breves de la información.